Bueno, desde las 6 de la mañana el equipo de gobierno departamental nos encontramos acá a las afueras de las instalaciones de la gobernación en un acto simbólico, pacífico, manifestando nuestro rechazo ante las amenazas y el hostigamiento de grupos violentos contra la integridad del gobernador Carlos Caicedo. Queremos manifestar públicamente nuestro respaldo como equipo de gobierno, hacer un llamado a todos los magdalenenses a que nos solidaricemos frente a esta situación, a que acompañemos al gobernador en esta agenda de cambio y transformación que hemos prometido y que a través del plan de desarrollo será una realidad. Queremos oportunidades, queremos equidad, queremos justicia social para todo el departamento que durante tantas décadas estuvo en la desidia y en el olvido de la clase política que seguramente hoy a través de alianzas de estos grupos violentos quieren amedrentarnos, quieren obstruir la agenda y boicotear la agenda de cambio y desarrollo para el departamento y nosotros como equipo de gobierno por supuesto rechazamos de manera categórica estos actos del cual ha sido víctima el gobernador. ¿Se supo a través de la revista Semana esta inquietud que deja con gran temeridad al gobernador y a su equipo de trabajo? Sí, se supo a través de la revista Semana por algunas comunicaciones de organizaciones internacionales, de la Defensoría del Pueblo y otras organizaciones de derechos humanos nacional de esta información, de este plan. Afortunadamente días pasados se hizo un consejo de seguridad con la presencia del ministro de Seguridad para precisamente garantizarle la seguridad y la integridad al gobernador. Sin embargo, nuestra manifestación va en torno a rechazar estos actos del cual ha sido víctima hoy el gobernador Carlos Caicedo por estos actores violentos.